Por supuesto que, como todos, pues estoy deseando que, de hecho, uno de los cines que más me gustan en España, está en Barcelona, el Fenomena, también corre peligro. El Fenomena para mí es un templo, es uno de los lugares con mejor proyección de España. Tiene proyecciones en 35, en 70 milímetros, no solamente tiene DCP, después tiene el mejor sistema del mundo, de sonido del mundo. Pero Nolan quiere estrenar, Christopher Nolan, el hombre más exigente en este momento de la industria, quiere estrenar en el Fenomena sus películas. Y el Fenomena peligra, por supuesto que quiero que las salas sobrevivan y estoy absolutamente de acuerdo con todos los que quieren mantener las salas. Pero eso no significa que no piense que existen en este momento otras ventanas y que las plataformas han ayudado a que en este momento el audiovisual esté viviendo una auténtica edad de oro. A la hora de trabajar hay mucha gente que tiene que compaginar varias series para no fallar a todos los proyectos que les vienen encima. Hay una gran oferta. Las cosas han cambiado gracias a las plataformas de una manera increíblemente positiva. Pero no es ningún misterio. Incluso las plataformas están ayudando a los cines. Los formatos son compatibles, absolutamente compatibles. Y el negarse a la compatibilidad de formatos es negarse al avance. Todo esto podía haber ocurrido hace 10, 15 años y no se hizo porque la industria no lo entendía. Ahora lo tiene delante. Es lamentable que todavía hay algunos que sigan sin verlo. Pero evidentemente hay que salvar las salas, sin duda alguna. Pero lo que hay que salvar fundamentalmente es la producción, la producción cinematográfica. Y ahora las salas no son la única ventana.